Una pila agoteando, son tan simples como apagar la luz que no se utiliza. Cuando uno le va poniendo el valor a cada una de estas cosas, va encontrando que se va conectando de manera natural y es posible hacer otras cosas que no sean objeto necesariamente de actos de heroísmo, pero que terminan siendo, por ser colectivos, por ser masivos, generadores de conciencia. Tenemos que trasladar los grandes problemas ambientales del cambio climático a nuestra vida cotidiana y esto me sirve, lo venimos repitiendo porque lo estamos investigando y trabajando en la universidad, lo que ocurre con el vertedero en Normandía, es un lugar en el que se depositan cotidianamente un millón trescientas mil toneladas de desechos que todavía son basura porque no han sido separados, que eso no lo dicen la gente que trabaja desde el punto de vista social en hacer la separación. Si nosotros cumpliéramos esa parte, le estaríamos aliviando el trabajo de ser ellos en medio del basural, hacer esa separación y podría convertirse eso en desecho y hacer reutilizable, reciclable. De esas mil trescientas toneladas, sesenta por ciento corresponden a papel y a cartón, perdón, a desechos orgánicos de alimentos, de esta pérdida tan gigantesca que está significando, reconocida en el mundo, que da como consecuencia que se bote comida pudiendo ser utilizada. Treinta y cinco por ciento es de cartón y botellas y latas y un cinco por ciento de desechos tóxicos. Bueno, ese volumen ha colapsado el vertedero de Normandía, que fue diseñado para que cumpla funciones hasta el año dieciocho. En el volumen de basura existente, insisto con la palabra basura porque no son desechos, se concluye su vida útil el año dieciséis. Y no existe en este momento colectivamente una respuesta que ayude a resolver qué vamos a hacer con ese volumen de basura. Y eso nos lleva a política pública, nos lleva a conducta cotidiana, al uso de espacio público para castigar lo menos de lo que lo estamos castigando precisamente con basura. Bueno, nos obliga a ir entendiendo que en la medida que nosotros hagamos algo en nuestro espacio, con acciones muy puntuales y concretas, estaremos sumándonos a lo que está ocurriendo en el mundo en acciones positivas para tratar de mitigar eso que está ocurriendo. Porque el daño está, nos lo ha señalado Yolanda de manera reiterada. Lo que tenemos que tratar de hacer es mitigar que el impacto sea menor. Yolanda, este es un informe extractado de EcoVant.com de agosto de 2012. Y cito, un poco retomando lo que habíamos comenzado a hablar de alimentos y lo que es la tierra en sí. Dice así. El promedio de hoy, de todas las naciones del mundo, es un planeta y medio para satisfacer nuestras necesidades. Nos estamos comiendo, para que la gente entiende, nos estamos comiendo medio planeta. Adicional al que tenemos. Y eso quiere decir que nos estamos comiendo los recursos que son para mañana. Y ese mañana tiene sus límites, ¿no es cierto? Porque son las próximas generaciones las que van a necesitar ese recurso que nosotros nos estamos consumiendo ahora. Entonces, para reformularlo, nos estamos comiendo el planeta más rápido de su capacidad de regenerarse. Entonces, si antes pescábamos una corvina de 10 libras, este rato ya no hay esa de 10 libras porque no la hemos dejado crecer. Nos estamos comiendo la de 5, después será una de 3 libras y después cada vez más pequeña, ¿no es cierto? Y hablo de comida porque tal vez es la más fácil de explicar, pero tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Tiene que ver con combustibles, tiene que ver con madera, tiene que ver con la cantidad de agua que utilizamos. Todos los recursos renovables y no renovables a nuestra disposición los estamos utilizando con una total irresponsabilidad, sin pensar en que alguien los va a necesitar mañana. Y volviendo al tema de la comida, donde yo como mamá, como abuela, como ciudadana de América Latina, tengo una tremenda preocupación por el desperdicio de la comida. Y es una preocupación que está cada vez más en distintos líderes globales. El año pasado, casi simultáneamente, el Papa Francisco y el Premier de la China dijeron algo muy similar, nos dieron un mensaje súper importante. El Papa Francisco dijo, dejar comida en el plato es robar a los pobres. Y el Premier chino dijo, el que deje comida en el plato será castigado. Cada uno dentro de su propia cultura y dentro de su propio estilo nos dijo la misma cosa. Es, yo lo llamo inmoral, dejar comida que se va a ir a la basura. En lugar de saber manejar la cantidad de comida que necesito yo, que necesita mi familia, que necesita mi sociedad, para que lo que no necesitamos no vaya a la basura, sino que vaya a los que menos tienen. Y, por supuesto, siempre hay posibilidad de manejar mucho mejor los recursos, tanto en los procesos de producción, en los procesos de distribución y comercialización de los productos, y en el uso final. Y ahí tenemos un desafío enorme, porque somos una sociedad de consumo que piensa que el desperdicio es parte de la conducta del ser humano. Y eso creo que es un atentado contra la sociedad. Si me permites, 800 millones de personas se van todas las noches a la cama sin comer. Ahora, me permito yo hacer un análisis profundo, y creo que el problema radica en la distribución o redistribución de la riqueza. Es una manera de ilustrar la inequidad, pero no debe ser un justificativo para no hacer nada. Yo creo que muchas veces utilizamos estas ilustraciones de que muy pocos son dueños de más de la mitad de la riqueza del planeta, y que los malos y los buenos, ¿no es cierto?, y los feos. Yo creo que son instrumentos del discurso que desvían la atención de que yo soy igualmente responsable de lo que pase o lo que deje de pasar en el planeta. Demasiado nos hemos acostumbrado a señalar con el dedo a que otros son los responsables, pero si miramos internamente al comportamiento de la familia, de la comunidad, de mi barrio, de mi ciudad, encontramos exactamente los mismos patrones de irresponsabilidad en el comportamiento. Carlos Hugo, voy a pedirte que desde el punto de vista académico puedas decir a toda la población y a los televidentes de UNETV qué es lo que va a hacer la universidad. Tenemos un convenio, tenemos un trabajo en común, en coordinación con Yolanda, con la W, WF. ¿Cuál es el compromiso que tiene la Ecológica para poder llevar adelante este gran proyecto que tiene que ver con el cuidado de esta casa común, de la única que tenemos además? La presencia de Yolanda es el producto de una alianza estratégica de muchas instituciones. El CEPAD nos abrió el camino en una relación previa con la Fundación Futuro Latinoamericano de la cual Yolanda fue presidente y ahora forma parte del Consejo Asesor. Yo formo parte del directorio de la fundación y eso permitió, luego que ingresé a la universidad, traer todo ese caudal, esas relaciones y convertirla en una alianza con el CEPAD, con la Fundación Futuro Latinoamericano y la fundación hoy WWF, que es la que nos permite a nivel internacional y la boliviana tenerla presente. Creo que este es un campo en el que nos sentimos muy cómodos. Yo dije al inicio de la semana que Santa Cruz se convertía durante estos días en la capital ambiental de Bolivia porque el nivel de generación de pensamiento, de análisis crítico sobre este tema que hemos producido lo amerita haciendo simplemente un análisis numérico. Hemos tenido dos conversatorios con estudiantes, uno, y con organizaciones ambientales, sociales, fundaciones, ONGs vinculadas al tema en otra oportunidad. Hemos tenido un encuentro con medios de comunicación y con líderes de opinión que han representado a no solo los medios locales, departamentales, sino nacionales. Yolanda ha participado de una actividad mediática a nivel de entrevistas con varios medios y cada uno de estos ha tocado de manera muy particular sensibilidades en ámbitos cuyos resultados los vamos a estar viendo aquí en adelante. Nos sentimos muy cómodos como universidad. Los tiempos de la academia para la formación de estudiantes y lograr un profesional ciudadano son cuatro o cinco años. Pero los tiempos de generación de conciencia y de salto de cualidad de esta conciencia pueden ser apresurados de manera responsable a través de este tipo de acciones. Nosotros vamos a continuar. La agenda de Yolanda fue muy laboriosamente organizada para poder tenerla en este tiempo. Se postergó en varias oportunidades por situaciones que iban más allá de su voluntad. Pero está establecido el nexo y con ella y otras personas más vamos a seguir haciendo esto. No solo que nos gusta, sino que lo asumimos como una responsabilidad muy grata. Ciudadanos Rector, tenemos una agenda bastante importante que va a cumplir la señora Yolanda Cacabatze. En temas pedagógicos, educativos y concienciales, está expresado en una serie de actividades que durante cuatro días, puedo decirlo con vergüenza, la hemos explotado. Pero eso puede hacer uno con los amigos. Y una gratificación que nos toca hacerle. Dentro de la planificación estaba un viaje a la Chiquitania porque estaba pensado compartirle esta belleza no solo natural, sino cultural, escénica, que tenemos en Bolivia y no fue posible. Pero asumimos la responsabilidad de traer a la Chiquitania a Santa Cruz. Y el día viernes 28 en la Iglesia de la Santa Cruz, la Universidad Nacional Ecológica le está generando, desarrollando un concierto de gala de música barroca misional chiquitana en honor de Yolanda Cacabatze. Están invitados todos. Esto forma parte de una retribución, de una devolución, de un agradecimiento. Y es la mejor manera que podemos hacerlo con una expresión de nuestra cultura que ha trascendido nuestras fronteras, que es parte de la cultura universal, en un ambiente de fraternidad y de agradecimiento. Porque creemos que no solo se lo merece, sino que es la única manera que podemos en este momento retribuirle el afecto recibido. Bueno, hemos llegado lastimosamente al final del programa, Yolanda. Ha sido un placer tenerte. Y quiero, por favor, que puedas dirigirte a... Me animo a decir a los millones de televidentes que van a poder ver este programa, ya que la posibilidad que nos brindan las multimedias, los e-mails, la página web, el Facebook, etcétera, 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 YouTube, nos va a permitir que el mundo entero se entere que Yolanda Cacabatze visitó Bolivia, visitó Santa Cruz y estuvo en su segunda casa aquí en La Ecológica. Un saludo para toda la gente. Mil gracias. Yo creo que soy yo quien tiene que agradecerles por la oportunidad de conocer esta experiencia de la ecológica, esta experiencia universitaria de capacitación, de pensar en un perfil de estudiante totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Y me atrevería a decir, Carlos Hugo, que este es un producto de exportación. Bolivia tiene que exportar este modelo de educación, de formación de jóvenes, porque va a marcar una diferencia, no solamente en Bolivia, sino que puede hacerla en toda la región. Y ha sido muy lindo conocer, trabajar con ustedes en estos días, poder discutir temas que nos preocupan a todos, poder seguir soñando, que creo que es aquello que no debemos perder como capacidad de aquellos que nos preocupa el futuro y que debería ser también una característica de todo ser humano. Bueno, Yolanda, a nombre de todos los directivos de la universidad, de Jorge Justiniano, fundador de esta institución, de la señora Sandra Otero, presidenta del directorio de la universidad, David Justiniano, nuestro gerente, y en fin, de parte de toda la gente que conforma a la comunidad universitaria, agradecerte por todo este tiempo, por tu calidad humana. Yo quiero despedirme de ti con una frase que adoro, que la he aprendido en el Ecuador, es una frase muy linda, que siempre termine diciendo, Dios se lo pague. Gracias a ustedes. Amigos televidentes, me ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estos 30 minutos. No se olvide, terminamos como siempre, no queme, no chaquee, cuide el agua, ahorre la energía y la basura, por favor, donde corresponde, en el basurero. La próxima semana, la cita es acá, en UNEDTB. Somos especialistas en salud y ecología. Este programa fue auspiciado por el Colegio de Postgrado de la Universidad Nacional Ecológica. Gracias.